¡Pieter! No te vas a creer lo que ha pasado. Esa dirección que me diste, estuve allí. MJ. Lo sé, lo sé, pero espera. ¿Qué es? Tú escucha. La dirección que encontró Peter. Todos llevan armas de fuego. ¿Qué sitio es este? Ese despacho. Quizá haya algo dentro que implique a Lee. Tengo que entrar. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué idiota se deja las cosas tiradas? Habrá sido Happy. Ah, una rata. ¿Entonces Martin D. paga al jefe? Lee, jefe quiere hablar contigo, entra. Sí. Pues tuvimos esta bestia de guerra para Lee. Y Lee financia la nueva empresa del jefe. Ah. Mejor que limpies los restos de esa soldadura tan cutre. Si lo ve el jefe, se va a cabrear. ¿Qué es este edificio? ¿Todo esto es por Lee? Cuidado. Cuidado. ¿Qué está pasando? ¿Estoy oyendo cosas? Despacito. ¿Qué vehículo necesita unos neumáticos así? ¿Dónde está? Juro que la había dejado por aquí. ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? ¿Alguna especie de equipo militar? El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado. ¿Qué? ¡Esperad! El despacho debe de estar a la derecha. He de avanzar con cuidado. Esos barriles parecen importantes. Al que más. Me suena tan... ¿Qué habrá ahí? ¡Jefe! ¡Vamos! ¡Lidu que se dará cuenta! Tom's Tom. Tienes razón. No se dará cuenta. ¡Porque no estará allí! ¡Ah! ¡Maldición! ¡He dicho que lo arreglaré! ¡Ah! 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 Y ahora necesito otro sueltador No puedo darme la vuelta Tengo que llegar al despacho Vamos Por fin Unos planos Un blindado Esto es lo que le están construyendo a Lee ¿Para qué querrá un vehículo blindado? Tiene que haber algo más en el despacho Allá vamos Rastreadores GPS ¿Para qué los usa Tomston? Bien, muchachos Hora de moverse Sacad todo el equipo de mi oficina Hay que irse Vale, te diría que no volvieras a hacerlo Pero como sé que te va a dar igual Toma Llévatelos para la próxima Es guay Gracias Sabes que Tomston está loco y es casi invencible, ¿no? Todo el mundo tiene una debilidad La mía es Lo que estás cocinando ahora Huele genial Pollo al curry Está hecho a fuego lento No tendrá masa Nunca vas a dejar de recordármelo, ¿verdad? No La catástrofe del pegote de masa ¿En serio que evacuaron todo el edificio? Ya, y encima en enero Tus vecinos me odiaban Sí, sí, se alegraron de nuestra ruptura Sí Bien A ver qué había en la oficina de Lee Bueno, está claro que Lee tiene un problema con Osborne Sí, pero ¿Por qué? Aún no lo sé Pero parece que guarda relación con el aliento del diablo Sea lo que sea Sí Lo investigaré Estaba pensando ¿Hacemos un equipo? ¿Quieres ser mi ayudante? Aló, ¿Spider Girl? ¿Spider Woman? No Ayudante no Compañera ¿Otra vez no? Eh, esto detecta crímenes Parece que hay un allanamiento Charles Standes Me suena mucho Oh, el director de Oscorp Espera No creerás que tiene que ver con Lee, ¿no? Siento oírme así ¿Acabas de dejar tirada la ropa en la cocina? Esto ¿Dónde quieres que la...? Déjala en el sofá ¿Hasta luego? Sí Hola, soy yo Este curry es pasable Vale, ¿qué puedes contarme sobre Charles Standes? Veamos Es el jefe de finanzas de Oscorp desde hace más de 20 años Soltero Famoso por su colección de arte Y si el ático que tiene en ese edificio es suyo Debe de estar forrado Si Lee va a por él, estará conectado con el aliento del diablo Haré una búsqueda por todo el archivo Avísame en cuanto encuentres algo Creo que Lee podría estar tramando algo peor que lo del ayuntamiento Entonces, ¿somos socios? Porque eso es lo que parece ¿Socios? Suena bien Vale Chao, socio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!